Hola amigos de 100% Leopardo, hoy traemos más información del cuadro atlético Bucaramanga y datos, historia del conjunto Leopardo. Después de los goles de Gonzalo Lencina con el Leopardo en el Atlético Bucaramanga en la fecha 2 de la Liga Betplay, el argentino se apunta a la lista de jugadores albicelestes que han marcado dos goles con la camiseta del Leopardo en primera división. A esto se le suma la lista de los seis argentinos que conforman esta lista. Además de Gonzalo Lencina también encontramos a Alejandro Quintana, que en el año 2021 le marcó doblete a Águilas Doradas. El argentino en ese año marcó siete goles con el Leopardo, luego se iría a América de Cali. Otro de los argentinos que también marcó doblete recientemente vistiendo los colores del Leopardo fue Maxi Núñez, el extremo que había militado en Millonarios en temporadas anteriores. En el año 2019 le marcó doblete a Independiente Santa Fe. En esa temporada el argentino marcó solo tres goles con la camiseta del Leopardo. Y para seguir con la lista de argentinos que marcaron doblete con el Leopardo, tenemos que irnos hasta el año 2006, donde Juan Manuel Sandoná fue otro de los jugadores del sur del continente que marcó doblete con la camiseta de Atlético Bucaramanga. A esta lista se le suman tres jugadores más. En la década de los 90 marcaron doblete con la camiseta de Atlético Bucaramanga jugadores como Marcelo Ibáñez en el año 1997. También está el nombre de Jorge Ernesto Ramoa en el año de 1994 y que es uno de los referentes del Leopardo. Y otro de los argentinos que también marcó doblete con el Atlético Bucaramanga fue Pedro Manuel Olalla en el año de 1990. Con estos dos goles Gonzalo Lencina llega con pie derecho al equipo santandereano y se une a una lista de jugadores argentinos que han marcado doblete con la camiseta de Atlético Bucaramanga. Esperemos que no solo quede marcado en esta lista, sino que arranque una nueva historia de un goleador argentino vistiendo los colores del cuadro Atlético Bucaramanga acá en Colombia. Cabe resaltar que con esta victoria Bucaramanga llega a cuatro unidades recuperando terreno pensando en los puntos que no sumó en condición de local. Ahora el equipo del profesor Agustín Armando deberá pensar en su próximo rival el próximo domingo 5 de febrero a las 5 y 20 de la tarde en el estadio departamental Alfonso López. Recuerden amigos que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como 100% Leopardo. Nosotros somos un programa de hinchas para hinchas.